Música Yo soy uno de los integrantes de Amigos del Cicloturismo en el cual se realizan de 2 a 3 caravanas por mes donde tenemos varios recorridos por realizar y durante ese año tenemos de 3 a 4 caravanas grandes que pasamos más de los 60 kilómetros que las organizamos con almuerzo en el cual la gente realmente se entusiasma y día a día se van uniendo y justo antes de la pandemia veníamos en el mes de febrero de realizar la caravana a Barker que habíamos hecho un recorrido de 60 kilómetros y en el mes de marzo estábamos invitados por la gente de González Chávez el chavense Pedal Club que ellos nos esperaban ahí en su sede íbamos a llegar al velódromo municipal y bueno, íbamos a almorzar con ellos esa era la próxima caravana que teníamos entre el 22 y el 23 de marzo pero bueno, lamentablemente por la pandemia no pudimos hacer nada tuvimos este parate que no pensábamos que iba a ser tan largo los chicos de todas maneras están entrenando están pedaleando en grupos muy reducidos pero lo están haciendo pero oficialmente nosotros hoy por hoy no podemos hacer nada porque estamos obviamente respetando un protocolo que hasta que el gobierno y la municipalidad no nos dé el ok no vamos a hacer nada para no tener inconveniente con nadie día a día se va agregando mucha gente nueva tanto que van comprando bicicletas y se van armando de accesorios como calza, guante, casco y bueno, es muy importante y es muy valorable lo que está haciendo la comunidad juarense la idea es arrancar con algunas caravanas pequeñas no más de 40 kilómetros 40, 45 por ejemplo, Juárez, López y Vuelta la Vuelta al Nido que tiene 38, 40 kilómetros el circuito de las Lomas que le llamamos nosotros son 4 o 5 circuitos para arrancar para empezar, para que los pibes se pongan en actividad tenemos un grupo de amigos de cicloturismo que son tanto mujeres como varones somos más de 40 es un grupo bárbaro y se ha agregado gente se iba agregando gente ante la pandemia pero bueno, lamentablemente no pudimos hacer más nada el cicloturismo es que se va a un ritmo muy tranqui se anda 18, 20, 22 kilómetros y vamos 40 llegamos los 40 nadie se queda se lleva un auto de apoyo que es el mío y mi viejo me lo maneja y de ahí llevamos, bueno, agua, frutas a los chicos no les falta nada y bueno, realmente se va pasando información entre ellos y la gente realmente se va uniendo gente que no pensaba hacer tantos kilómetros como 40, 45 un domingo ¿no es cierto? como de acá lo pide vuelta muchos decían no, yo no llego pero con poquito y sacrificio todo se puede en esta vida que no se pierda este grupo que realmente es un grupo bárbaro hace más de dos años que venimos a full así que bueno, contento y agradecerte nuevamente a vos y un saludo para toda la gente de Juárez y agradecerle al señor intendente y que gracias a él también podemos hacer esto gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!